La abuela La abuela El día de la barca Tiraban un 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 bolich que hizo El bolich en que consisteix? És una corda que va agarrar a ca una punta de re i hi ha un cop que el peix balli tot el que entra el peix dins pa agarrar-lo i el material també de fil la garra d'aixina hi tiren les dones tiren de terra la corda hasta que ve la re ve la re i tiren de terra Però quan la tiren que la tiren des d'una barca o la tiren des d'una barca? Sí, d'una barca, va a una barca va a una barca i la cales tiren un tros en terra i se van pa que allà i tiren la re allà i ve l'altra corda d'aquí va a aquí moltes cordes en total dos i els tiren aixina i els dones a fer una corda aquí a l'esquena s'agrada la corda i tiren la lluna plegant enrotllant allí i quan ve la seixa en guerra quan la plega, quan l'enrotlla? en algun poste, en algun pal? o amontonant-la? Amontonant-la dels montes, dels montes, dels montes claves de la sàrcia hasta que vinga són els dos cordes tiren per les dones i a vint en terra ja pesa menys i a vint en terra i el peix que ve pues és tot està brincant en terra les cuses en allí han pres les caixes i això és ser-les les sis de l'esprà i a fer-se de nit ja totes les paga a casa comencen a les sis de l'esprà s'acaben? a fer varios lances ara deixen un altre molts en total aquests guardamareros han vingut aquí aquí a la playa tots els anys sempre allà faig que no he vingut ja o és que té això hi ha molta gent i altres a guarnamar? és de guarnamar venia d'aquí? sí 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 però a santa pola o? aquí a santa pola del moll hasta salines però vostè ho ha vist en la illa sí clar i en quina punta de la illa s'ha posat? l'està allò la punta de santa pola ell se vol deixar punta? aquí la punta està aquí on està la cantera és aquesta la cantera aquí aquesta punta allò és el camp en el camp no s'ha posat aquí 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 la punta està perquè hi menys avui ahí menos ahí menos de a lloc allí i que m'es? i agarraven 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 pues veig menut Bogo 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 que el campany està en gerret perquè és quasi con la Bogo també el campany no vol dir que és aparegut junt junt perquè ho havíem esclat tot i ho he de comprendre i igual havia l'atxa que era el cestix, yo no sé qué se pecho, pero paro, o sea, se cagaban de todo, y el compañero no lo sabía, lo contento, y entonces era entonces, a los cuatro o cinco días, era un hombre perdiz de la isla, de aquellos antios, a repartir esos días que ganaban, es que se acaben, y a la semana a repartirse, y di a ese hombre, a contar del vol, eso era un vol, a contar del vol, chiquetes, el qui no ve no te part al casino, que es con la casa que he contado, un casino que yo también he hecho las marallas, los abuelos y eso, ¿sabes? Gracias por ver el video. 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 Es un bot, un llaúd y una barca. La barca ya es más rara. Las barcas son esas que hay en el moll. En el punto del moll están pescando, en Santa Pola, esas son las barcas. Nosotros decimos eso, barcas, barcas. Y bots, y marquetas son menuetes. Es que van de Rem, saps? I el llaúd. I els llaúds, els llaúds ara no n'hi ha. Els llaúds eren abans. Et tinc la prova aixina, una cosa aixina. Ara es fabricaven. Que cosa, eh? En lilla. En lilla i aquí. Era per tots els puestos. A tots s'estilaven els llaúds. No havien barques grans, quan havien els motors. Ara, com més avants, més a ganes s'ha fet tot. Llavors tenien llaúds, saps? El problema era aixina. Una cosa aixina, més lletja. Un abuelo, d'allí de la mata, va fer un llaúd, d'allí per pescar allà un llaúd. I ja havia de pes, el pes que havia. Jo calava aixina, un tros de fil per una carrera. Era un nom, aixina. A l'altí anava i era un pes. Sí! Ai, mare Déu! Fotig-los content? Un mero. I ara ja estan tots. Està bé sec tot això, ja, que sé que està. I donava a gust de mans, me'n recordo jo. Que ell va dir, ja ve el dia, ja ve la galba, si que són d'en salva, que són d'en bona, a tàveres-nos, en nostres alba. I l'atres del Rosari. A mi l'atres del Rosari. En primer día, Dios te salve María, Dios de gracia, señores contigo, ya tú eres mujer, y feliz que te salgo, que te salgo de la iglesia, las paletas, al Rosario, todas las abuelas salen allí, allá en el cubro, y dice, que me quedan rica entonces, sin forza, sin forza en línea, lo que dañe a Santa Pola, pues nos estaba rica y y es du una llim plata, una arena, o no guanyar de diners, rade de Déu. Y eso era l'Aurora, que cantaven. Ah, sí. Pues dice, para pegar días para la iglesia era. Açó, sí. Agarrar la toneleta, ixe, i jo. Perquè a mi no diuen, això no és, no és. Ah, que sí que diuen. A pedir te una limona, la zona folio si puedes. Era un pali, és uno, un bloc agarrot. Pues això era, això era el temps, el test de l'Aurora, saps? Hay más paraus, això es més llarg. Això es més llarg, ja, jo me'n recordo, ja, això. Dios, das rola, por Dios, si puedes. A pedirte una limona, das rola, por Dios, si puedes. Entonces, si era la porta, y yo era algo por lo que podías. Entonces, un quince, porque entonces valías pues no valías, entonces, entonces. En cís quince, en cís quince se mantenía una familia, un xampja empecé de jornal. Las isquices son. Son, vint monetes. Quince vinta monetes. Cosa ykraftas, eh, las. Monette que se lo college es, e allá, se llargidadas, estas betasas. Y lo que diá el chico, era un chico o un home cuando un chiquet, un chiquet era el que feia el bando, era para que la gente anava. A contar del bol, chiquetes, el quino me noté part al casino, el casino era, por la casa que la gente anava toda allí, por siempre. Jugaven a la baralla, el que guanyava 4 o 5 rollets. El bando ese que se feia molts días después del... Pues cuando había dinero para contar, para partirse 4 o 5 días. Que había un día que, como un día que feo una matada muy gran, muy gran, una guerra de pez. Muy gran, sí, una marmarita, una marmarita de pez, muy, muy pez, muy pez, que era el pez, el pezón, esos ya los que hay primos, esos primos que fico primos. Un agarrac, alló, allà en terra, cuando había el cop en terra. Sí, lo que había, una montona, todos venían brincando, todos más contentos. Y ese día me contaban en el de bar, porque había dinero, cobrados. Y contaban en el de bar. Y contaban en el de bar. Y contaban en el de bar. Y aquí también hacen igual. Se los conforman con la caiga. De pez. Ahora le hago alguna pregunta, a ver si usted me dice, por ejemplo, por Nadal, ¿qué se cantaba a las casas y qué se menjaba o qué se feía? La nit de... la nit de Nadal y el en demá? Allí, allí se estilaba molt, porque en la verdad lo había, y lo miraban, y lo miraban. Estas nietas, para coitarlas, para coitarlas, que igual no se lo hicieron, para que no se desfacen en el ollo. Estas nietas, eso quiere decir, los pilotes, no poneos en el ollo. Y aquí no se te ponen todos los termos. M'abuela, ¿no? M'abuela fea. Pues ya fea la tarongeta para posarla a dins una fulla de col. Una fulla de col la posava a dins. Dins de la tarongeta. La tarongeta estava a dins. I no se desfea. O sea, la voltava d'una fulla de col. Una fulla de col, la colava a dins. I la fulla de col, pues va a dins. Una altra, al costat de l'altra. Pero al dins de la fulla. Porque la col fa a això. La col era a això, la fulla, eh? La clava a dins. I això no se desfa. I se'n fan... I li posaven alguna cosa especialment al Puigcero entonces? Pues especialment, pues carregat, carregat de molt, de molt, de molt, de molt, de molta gotifara, de xanegra, de ceba, que era un gust molt bo al Puigcero. I se'n fan un gust bo, perquè la molta, i cansa l'altra me'n posava en un voltor. No sé, la gent d'aquella, com eren tanta gràcia, no se moria. Brotlles més plenes. M'heu era, m'heu era, m'heu era, m'heu era molt donau, fills. Potser com es podís tots fotre, que com vivien en ella. I no vi en casa. I això se feia en Nau, el Puigcero. Sí, sí. I la nit, la nit d'ans, això que se diu... La nit, después a l'on diu tot, s'ha un boom, 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 boom. I tot... I què se'n canta? I tot a ballar. I què se'n recorda vostè? Alguna canció, aixina com... M'he dit algunes, a veure si li sona. Estes són de que viien. No me'n recordo jo d'això. Li sona una gràcia, pastorets i pastorets. Com era això? En què li porteu el lliget? Sabatetes i calcetes. Sabatetes i calçonets. Com era, com se'n canta? Ai, que fora! Lo que me fas pelear, eh? Adéu, xa! Encara vol portar-me un canari! Diable! Es de fora a esa volta que arras tot, eh? Ponte! La chavos són tot, llunc! Tu volen només tragar-te, però no agarres! Aquí mos diem més vitalitat! Ja, va, sí, és la xina. Clar, però és que, fíjate, pa... Pa' acollir, hay que sembrar. T'ho tenen en compte així de tota la vida. Que torres bé. Perquè... Ah, bé! Jo tenia moltes escates de tota esta... I molt vist... Ui, 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 ui... I saber... I saber on sempre estan bé. Que... Que tinguin coneixement d'aquelles persones... Jo tinc un cosí! Un cosí germà, eh? Estan ells. Que... L'ha tingut uns quants estius, i llavors la barqueta se va a pescar. I... 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 I no em va a dur mai! Ni un cosí germà i res! I venjant d'aquí! I llavors el peix! I... El temps aixina! Pues estará! Ara ve... Però jo no se llevaria res peix. A mi... Us veu xinares de peixell, llavors... A moltes que no pescava jo, però els xiquets... Els xicots ho s'endú, jo tenia aixina... I en gamba i tot el tenia! I tot era pa ells, jo! I com a cosí! Xa! Hasta se va endurra! I no és un temps de portar uns boletes aixina, com si fos... De jo els xiquets... Des d'adur una bola de formatge! Nada res! Ja no se lleve ja... Ni a estepència! Ni... Ni el cafè ni el convie, com bé! I a xà no és aixina! La persona té que... Si no se la igual... Doncs assenyalen algú que venga que diga... Xa! Pues este home... Pues ahora lo que te... Xa lo que te... És la cosa es aixina! I a més, a més, a altra cosa és mentira, saps? Porque imagínate, pues te callas la vuelta porque ya se aparta, claro, así nada. Entonces, yo te he hecho ahora aquí un sacrificio para ti, eso es bueno. Tú no pones dinero, ya lo sé, pero hay 50.000 cosas. Claro, no se preocupe. Bueno, a mí me agradees la mitad, porque yo soy... Yo por eso no falleques a ningún, porque es que digo, pero di mentiras. ¿Cómo se dió? No fe... Dic que es vitats. Pero esa expresión que no fa... Que no fa nyigues, si nyigues vol dir que es partiría en ningú, ningú perquè digues vitats en la cara, ¿sabes qué te vol dir? ¡Eso es xina! Pero dic, dió la veritat. Pues hay que sembrar pa collir, si no sembras no pots collir. Almadraba, almadraba, así te... vamos, en la tela, eso lo saben, pues, se me es de 4. Yo he anat a esa pesquera, allá, allá por Casa Blanca, allá, aquella costa. ¡Achó sí que es bonito, eso! ¡Achó sí que es bonito, de verdad! Agarrar mil toñines, mil carregar-me forros y carregao todo. Es una alçàgina per un mundo. ¡Totas! ¡Mmm! 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 ¡ selves! ¡Mmm! 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 que me estén tan mal en los morreros, eso fue en la católia. A toda clase de pisquera, a toda clase de pisquera, a todo, a todo, y en caminos por tierra, San Sebastián allá, allá va re, ¿sás allá?, para piscar los barcos allá. Era un camión aquí. Me vaig enseñar en... allá no era. Els meus tíos. Als dos años me'n vaig venir enseñar. Vaig trobar esta dona, mi jove que era, 18 anys. Els 18 anys jo tenia 25, i avall me'n vaig casar. Però d'on era ella? D'aquella Santa Pola. Era la més guapa. Era tant l'últim que ell en casa. Més molt guapa. Pues entorn la millor que havia, perquè entorn ella quan venia, aquí xafos, que si no n'havien, jo era el rei. Aquí era jo el rei, entonces. Vaig que sec, sec, de mar com el primer, de la pisquera com el primer, perquè jo tinc gust per tot això, res. I si és pa cotxes i camions, igual. El que se t'ho dic. Sí, esa cancioneta de pastores y pastores. Ah, lo que fa és que si tu ho lleves tot, después ya no ves, después ya no ves més. No, no sé si tu ho lleves. Después és molt pillo, saps? Jo sí, recordo molt de la gent. A la xina. Vaig a més de pastorets i pastoretes. Pastorets i pastoretes que li posteu al xiquet, al ninyet. Sabatetes i calcetes, sabatetes i calzonets, calzonets vol dir de calcetins. Però tot això jo no ho canto, no ho sé res. Jo de la mar de tot el que veig, tot ho sé. Ja, però encara que se'n recordi d'alguna tonaeta, doncs... De la pisquera. I... esta casa sí que és gran, que figues no en faltaran, i això no ho sé. No, però... que això és de foreros, això és del camp. Nosaltres diem, els del camp, de foreros. De foreros. Això que ho he dit és de foreros. Quina diferència hi ha entre la manera de parlar dels de foreros i els de...? Pues que... que el parlar del camp de foreros és un parlar... bueno, si no aconseguen bobos o tontos. Així, no? Bueno, si no aconseguen hablar. I fent els desentesos. Així, els tepillos que són, saps? Quins interessats. Ahí que inclús. Jo ho entenc molt, eh? Del camp d'ells o... Tot, tot el camp d'ells. Tot, tot, on ho parles. Quina fama tenen els del camp d'ells? Jo... jo... jo tinc molt que he contat, eh? Molt, 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 molt. Jo vaig anar un dia, aquí al camp d'ells, a que me vingueren un pollastre blanc. Mas probablement eren aixes pa pescar. Va anar arrastant la prometa i paixer un peixet. I el peixero se tira. I com va, un arzol, s'enganxa, eh? I vaig anar a buscar un pollastre blanc i pega en una casa de camp. I em ve dos blancs, més bolicos, sí. I li dic a la dona, basta en la gana que me degué a mi pa ella abusar un fenomenó. Com? Pa abusar. Pa abusar molt. Lo que no vol dir, que si em valia un dolor, doncs em vols tenir en compte vint o trenta, saps? Sí, pa que no es rompes. O si no... És clar, conforme la gana, aixina abusen. Per això no vas aixina. I li dic a la dona, doncs jo me'n tinc a llevar. Pelo menos un pollastre. I usted demà lo que vulga, fotre. I me va demanar. Va demanar al menos 10 voltes, a més del que valia. Nada, i me estigui de quedar-se, perquè a mi me feia falta, o si no, jo no podia anar a piscar. Perquè això és molt bo, ell pot estar en blanc. I me la vas llevant. I tenen, i tenen que si vas a vendre una cosa, eh? Te diuen, entre ells diuen, en quant este, ve a vendre-nos perquè no val res. Creu que això no val res. I no t'ho corrompes. I no t'ho corrompes mai, perquè a l'altra venda el peix aixina, allí pel canvi, s'ha d'haver conegut, xe, que pot estar viu. Xe, perquè viu a vèncer, o se creu que no val res. No creues, res no creu en res, xe. Vén els cabons, xiii. I fan els tontes, els fan els boves. Així, com si no saben res, saps? No saben res. Fes la clave més darrere. Xe, xe, xe. Xe, xe. Jo t'he molt vist. I la gent, la gent... Jo en vore una persona, ja sé, ja sé de què mal cosetja, ja sé. Ese té, este defecte. Ese té, este gèrit. Si és un gèrit roïs, si és bo. No. Jo conec tot. Tot, 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 tot. Ente, ente, el conec jo tot, tot, tot i bé. Però això, com el conec... Un altre no ho dic, però jo ho dic. Eh? Se son ja n'hi ha estat. Jo, jo he estat sempre, 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 des que he resgut en la mar, sempre. En la pisquera, sempre, 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 sempre. Ha sigut un home anomenat. Anomenat vol dir el rei, el rei i la pisquera menueta, eh? La pisquera... Jo he estat uns quants anys en un motoret llevant a tots, a tots els duellos de les fàbriques d'ells. I inclús el, 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 el nàutic ahir. Ahir, ahir està jo... Quants o cinc o cinc anys, Ramon Fernández, quan vaig vendre jo lo meu. Inclusió de pisquera. Una gran volta. De tot. De tot, de tot. Una volta agarrem un peix que ho tinc ahir. Tinc l'estat allà a la casa. Ves? En un filiu i no viu. I quan vinguérem aquí, allà a la casa del club, ahir fèrem una menjada. Un escàndal. Jo volia que jo, el tio Montes, jo, eh? A Podó. En la pisquera menua, eh? Ni en Alacant, ni en l'illa. I ningú, vostre... Se us ve diuen a mi, eh? I tinc... Què diu? Què diu? Que se cau un tro... I tinc el paper ahir. Sempre diré d'onde valla... Escolta, ben estau. Aixem-ho secà... Pereta... Això que venen les cicleses ahir. Avui és mort el pare. Sempre. Sempre d'onde valla, que se merece un lagurel, eh? I tambien una medalla. Que en la pesca del jurel... Sobrell... Siempre es Montes el que ralla. Eh? Vol dir que... Que en la província no... Que la pesquera. I molt basquero. I els dic... El paper ahir destrossa. Allà fa anys que el tinc ahir. O sigui que la pesquera, cara a Dios, sempre ha sigut el que més. Portuguesos... Està només m'agrada? Pues en la era bonica, això ho saps. Aquí a Linyas? Ellins portuguesos. Allà. Allà Casablanca. Ah. Casablanca. Sí, sí. A la part de... Allà es tenen lli wortar... Es tenen lli wortar a la part d'allà. Es tenen lli wortar, la part d'allà. És molt bonico tot allò. Igual que aquí. Igual. Aquella gent vella. Pues... No li arre, es tenen lli wortar. ¿No recorda vostè algo que cantaren? No, no he cantat de eso res. I bueno, ¿y paque ara dormintes xiquets o canciones de xiquets? Ya viene el día, ya viene el día, ya viene el día, ya viene el día, ya viene el día y ya viene el día, ya viene el día, ya viene el día, así que sufre de esas almas, pero ya que sufre de esas almas, pero ya que sufre de las almas de las luces de las las muñeci, así va, así va, me amare, yo tenía que haberlo, así. Con dios me acuesto, con dios me levanto, la virgen maría y el espiritu santo, Eso podía ver mamá siempre. Y como estaba, pues lo cantábamos vosotros. Una miséria había más, un chito, todas las cosas de ver oírlo. ¿Cómo era? Buena nit. Todas las puces que te piquen en el llit. Eso es costet, esas roles. ¿Cómo era? Buena nit. Que te piquen totes las puces en el llit. Eso me ha dado gas también, ¿sabes? En fin, que acabas durando un rato aquí de sacrificio aquí, de pescaos, digamos. A ver... Yo en sabía dos, pero es que ahora en el momento... Se sabía una muy bonica, ya. Se sabía dos boniques, dos de piscó, dos boniques. Es que sí. Es la Començament, es la Començament. No me recordé mai de la Començament. I... ya esto que diu que... cuando ya me notamos tú también hay una bonica aquí. Ha plantar espins. Sí, esa también me la va a dir. Bonica, esa es larga, esa está bien. Es pinjes que plantaven de chiquets amats. Sí, esa es de la punta. ¿Dónde es plantaven? Desde la Serra, esta d'aquí. Bueno, cuando ya fuera, ahí en chiquem el huet. Sí, esa voy con una granada, pero esa no la tengo. ¿Com era? ¿Ya plou? Ya plou, cara, mira, encara gols. Aullan la pila i aullan el pou. Això ho cantaven quan volien. Sí. Sí, sí, sí. Això és el de la mare que està amb veig, eh. Jo no me recordo això del cap d'aixi. En había una que diria, si la barqueta chumba, nena, no tingués por o algo aixina. Sí, moltes cosetes deixes. Això a mi no les he caten al cap. No sé que ha de quedar-nos. A veure, a veure, a veure, en tinc una altra, també. Què diu? Una abuela, més que abuela, eh, més alta que una muralla. Tenia un pèl en el cul i pescava a la cavalla. Eixa sí que no estava obliga, saps? Eixa sí que va al cul i... Eixa no te la di jo. Un marco naufragó en los mares, eh. I dintro iba mi suegra. A fi de si són roïnes. Por eso los calamares tienen la sangra tan negra. Això és bonica cosa. Què passa? Que el nombut alza el rabo, sempre hi va a mà i se clave un nombut. Un nombut. Ja, 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 ja. Com començava? Tots diuen me l'embut. Per això alcen la cama i se claven un nombut. Un nombut o això no hi ha. Un nombut. Ja està. Però què és això de temple i n'ama? Oh. Pues un nombut és aquell. Ara està... Ara està la filla ahí... En la casa. Saben què ha fet de dir la lúia? És que no. Aunque vivo sin ventura, estreno tots els anys. Un vestido sin costuras. De colores molt estranyes. Dicen que és lisonja en aquesta terra africana. La apretando la esponja, del agua que caía, lavaba ya una monja. Eh... No llores, madre morosa, del cielo de vina flor, que aún le queda una hoja del árbol del corazón, de la raba más composa. Y... Y la altra que diu... Eres un devino un canto. De los pies a la cabeza. De los hombres el quebranto. Sagrada Virgen María. Casi es pecar a los santos. Tanto he hecho caso a los hemoriques. Si no llores, madre morosa, del cielo de vina flor, que aún le queda una hoja del árbol del corazón, de la raba más composa. Estoy quitando el rocío o la yerba con el pie. Qué mala es una mujer cuando tiene comprendido que un hombre la quiera bien, eh? Es que me he visto que el hombre, también. Cuando está cerca de mí... Esto es que no es muy único para el novio. A la una me han parido. A los dos me han batrejat. A las tres me ha quitado el novio. Y a las cuatro me han casado. ¿Se sabe esas? ¿O podría ir todo seguido si se interrumpió? A la una me han parido. Y a las dos me han batrejat. A las tres me ha quitado el novio. Y a las cuatro me han casado. Y así se dao ligero, eh? Sí. Ponte, ¿eh? Ese no es con tú, ¿no? Ese tarda. Y eso es de Tabarca, también, ahí. Ahí hubo bien. Ha tenido una otra cosa bonica, eh? ¿Cómo es? Y aquí hay que beber, eh? ¿Está bien? En las islas de Tabarca, ya no se puede vivir. Porque las muchachas gastan cuchillo para reñir. ¿Eh? ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿eh? Sí. Vaya, vaya. Valente ser. Ya que había gente allí. Sí. ¿Había chistes guapes? Todo el tiro, había allí. 1.200 personas se montó para una isla, eh? No me ha contado nunca la historia de la isla. No me ha contado nunca la historia de la isla. No me ha contado nunca la historia de la isla, ya. No me ha contado nunca la historia de la isla. No me ha contado nunca la historia de la isla, ya. uran prevé la gente y todo eso. Todo eso. Lo prevé. No me falta vivir... Más de un día que ve, ahora no, ahora yo estoy en la una y ya están mis hierbas aquí todo el día, entonces entroba todo lo de lilla, todo lo de lilla, toda la pesquera de cada, y las dones como naden, vestíes, y la manera de guisar, del menjar que se creen allí de lilla, allí cuando venía el día de lilla, el día que venía de lilla que venía de Alacant, de los de Nari, las dones todas, las abuelas, allí, y lo venía a la mar, cuando venía el día para romper la fruta, mi abuela rompaba unos corvos de fruta, muy contentosos, aquella gente era... ... ... ¿Quién es el a la de la Xina? Com anaven? Hola, hola, tio, uns, 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 uns encarnats, unes encarnats, que diuen los días, unos yaquetes así ahí, abarrados, yaquetes y abarrados, más largas, la gente jove así era abuelas, abuelas, sí, eran de llana, los refaixos? Sí, 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 encarnados, y los yaquetes, aquí amarrados, en puntilla aquí, amarrados en la cintura, y los que te diga. ¿Y dintre qué llevaban? Pues pantalones, pantalones de l'orla, de pantalones de l'orla, de l'orla de tela grossa, miras pantalones de tela grossa, ya les lleven, pues curio, finiu es, fíjate qué cosa es, pues llevaban bragas sí, pero de cualquier manera, pues pasían pantalones, y grosos, así eran personas que era l'orla, que me hermanitabas casario, no tenia ahí bolsa ahí, res, ahí apretá, ahí apretá, no sé res. No, pero no llevaban, no llevaban sostén. Que va? Sí, llevaban entonces. Home, feia de sostén d'això, pues a més tinte bolsa, pues era el dret. Una tira? Sí, un pla, ahí, porque no se marcara, no volien que embarcara, això, se feia vergonya. No volien que embarcara, no volien que embarcara, no volien que embarcara, fíjate. Y ese embargo, cuando caeven los mañacos, probablemente era el vento, como que yo, se desdía una cosa a la otra, en realidad, se defadrías todo això, y después al revés. Y después todo tirat, cerraba. Que vergonya. Y de más mañacos, ¿cómo anaven los días? Los hombres, los hombres, para, a eso, a eso llevaban, todo pana, todo rosa, todo rosa, todo rosa, a cordonats, a todos a cordonats. Y las americanas, después de la diable, más lluentes, más lluentes que, 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 allí sí, los hombres, allows ellos recovery. Sería de peias de diable ¿no? Sí, àxas nosotros digo, axas, las coisa pare-gua, de cuero. Well, sobre panels más mal vestidas. Y ahora... ¿Y los chicas jóvenes de quién colos anaben,하는 un día de die én? Fue πάole pero, pero más llargues, pero el color cualquiera, pero más gros, las estrellas más gruesas, más pesas, ¿sabes lo que debo ver? Yo sé qué me parece que va el mejor vestido en la esquina, como van el mejor vestido ahora. Pero yo te diré, antes el hombre tenía más alegría, más anaba en busca de la novia, yo andaba en busca de la novia aquí dalt, d'allí en abajo, y cuando andaba allí andaba más encarnado, y más, he hecho un pavo, ya, pero nada, las obras siempre las teníamos en front, ahí, siempre, a hacer un mandado me tenía que andar una o el otro, o sea que solo no podía andar, ya, como tienen las chicas, y la ilusión que tenía cuando te casabas, porque, yo ahora a partir de no me casaba, pero hemos ganado de ahora, yo no nos soles, y mientras monta el coche, se van al coche y me voy a nadar, que se van a nadar, me voy a nadar en coche, ¿quina ilusión que estás tú en esa chica, esa chica ya, lo que mol es morla, y que la veus, y que la palpes, y que me os feo lo con la gana, igual que si se voreu casas, o sea que lo he dit igual, como yo casaba y amarraba yo, y se lo tengo yo a vis ya, que ya antes. O sea, me vol dir que se casaven sols pa'això. Se casaven, me es ilusión, tenéis una ilusión de amor, de morarán, de llitarte niña, de morla, de morla! Claro, pa llitarse en ella! Claro, pa morla, de morres casas en ella, un comestava, entonces volís casamos per això mes ahina, com és el que te volís? Ahora no, ahora para qué quieren casarse, no hace falta casarse. A lo mejor a la casa no es porque se volen. A lo mejor a la casa no es porque se volen. A lo mejor a la casa no es porque se volen, de verdad. Sí, sí, pues es de verdad, pues tenéis celos de que no mira un atre, que también es que tú la vols, porque esteu enamorados, como es enamorados, enamorados, claro, para estar soles, pues miramos para díos y hacer lo que vayáis. Antes no, antes tenías, de que va casarte hasta para poder besarla. Entonces, eso tiene la sobra ahí en front. Yo a costa de ella aquí, a costa de ella, y un hermano, un fill. ¡Va, a preparar la roba! Yo, chica, alzate! A la salzada d'aquí? A la salzada d'aquí. El me la salzada aquí. Te voy a tornar, no a la salzada a la filla aquesta aquí, al costat meu, y tú ahí mirant-me a mi. Y yo, axa está muy lech. A la salzada per qué, es que no ho ha pillat. No. A tu no pilles res, yo sé cómo eres. A festejar. Sí, pero esa escena que m'ha contat, que diu que estaba estresentat y aquí le vamos a... o un fill. Dic, pare, ma mare me prepara la ropa debat que tinc que anar a la mare o aquí o allà. Eh? Y a veces el fill se lo dio a la mare, la mare es pensarse y a prepararse la. No, era la novia que tinc allí al meu costat, eh? Y ella está a fer guària, a pisces. Tu saps? Tu saps, la marmaritat, allà de la filla. Mira, mare, i jo sóc bocat, se posa l'hora, i què fa? Jo no hi he fet això, eh? Bastant. Xa, xa, ja fa el que ho pense jo. Per això, clar, em casa amb la filla, la filla tenia 18 anys, jo 25, tan verd, jo, tan fort, igual que ell. Pues tota la nit despertés, tota, tota, tals debatí, en un honor esñesvis, de tant, sempre a l'orne, sempre a l'orne, sempre a l'orne. Ara, 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 ja està farta d'ella, perquè, perquè, si vos haig o dos o tres o quatre anys festeixant-la, ja, si festeixis a ella, ara, però t'acquera res, hi ha que fer? Vist-la més reina, més reina, buit, ja estàvem forts, ho tenen tot dins. Si la preix deixa nit, tota en verd jo i allà, fenomenos. És una il·lusió, me gran, que vany el món, això no hi ha, això val, tot els milions que hi ha que vol. Els milions, això val val de milions. Véu-vos per dins i fes el que voleu, de tota classe, de postures, de tota classe, de tota classe. I tota l'orne, tota l'orne, tota l'orne, i tot, ja. Però ella té que viure aquí ara, en el piseteix. Ella viu allà a les cases d'Aurorira, una casa que té d'allà. Sí. El sol està ahí, de jefe i de fet els amals, de totes, 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 de totes. Jo vaig ser seròleg, ara a vostè, jo l'ella. És que aquest és per parlar, és que ella, està a front de mi, estem parlant els dos, a no fer-nos dins ara, aixera de xara, xayara. Si és que són, son, si... fíjate, 64 azcarrats. Se y el monto le das, 64, y t'hameixina yo, de crímen. I en tanto de año el castigío, el camós, no és mentira això. Sí, sí. Vicente Vicente que desatino Que se acometen En el mar Casi dos días Continuos Solo para pescar Dos kilos de langostinos Sí, sí Y claro, una vez me ponía que esa Sí, sí Una vez me ponía que esa Que es la pesquera Allá de Casa Blanca Entre el de Gadif Y Casa Blanca Hay una pesquera Que va carregar Una barca de cavalla Y los otros no agarraron res D'això que m'estaba dient D'això que m'estava dient ja Perquè usted me dijo Que tenían ilusión En agarrar la dona Porque no se la habían aproximado Ni res Ya, ¿sabes? Pues no fas cas ya A mi hacía más ilusión Havia molta ilusión En los padrines En el casamento A mi hacía más ilusión Molta ilusión Molta ilusión Cuando la pesaba Se nos tocaba Es una cosa gran Gran, gran, gran Porque claro Cuando fes poc Pues agarrava Tenías ilusión Una fama Y una alegría gran Pero ahora que lo tens A toda hora No le dubli Yo no soy igual No le dubli Pero no había algunas dones Que tenían la vida más alegre Podrían vivir O estaban más a la mano Bueno, sí, sí Había familias que no feían cas Es conforme también Con Se criaban de bien L'educación No, la educación Era así Era como te dios tú Ahora A esa la educación No, la otra Ya en la gente Era más fuerte Més tirada De cualquier manera Entonces Pero si tú Deixe que me ha dicho Que había Por ejemplo En Caracena Una mujer Prostituta Cansada De mal vivir Y por cobrar Su conducta Ella se puso A servir En otra casa Más puta Pero esto Aquí se van enseñar En el tribunal En el tribunal De Gorga Porque es un poble No hay de algún sabut Que diga Que de alguna dona De Gorga Se le toquen la figa Eso sí que es lo Pot dir otra volta Para ver si se llama Eso sí que va De comillas Sí Sí que va Dígame Dígame Ella sí que no Entonces Ese del tribunal De Gorga Com era? Del tribunal De Gorga No hay de algún sabut Que diga Que de alguna dona Dorga Mentre se ha tocado En la figa Eso sí que Está gracioso Ella sí Ella sí Ese también La vas sentir En Tabarca O N'hi ha una N'hi ha una Que val Tores diners Del món Ah bueno Ise sí que val Iu Pero esto Lo he dicho Después ya lo vens Claro que vinc Fíjate Si me hicien A mi cosa Del cap I tinc Coses Dígame 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 La eixa Vinc que sé coses Pues En Cartagena Aixera de Cartagena De Cartagena Ah Crec que eixa ja me la vas Dígame Quan salten a terra Que están en barco I van a morre I van a morre Dones I van dos El pilòdio Marisera en ell Agitasse una dona Agitasse una dona I s'estilava això En Busquesputes y le dio y le dio al balcón a los dos reyes oiga usted señor piloto hombre de tanto saber la travesía del coño ¿qué rumbo se puede hacer? oiga usted ahora ahora dio el demás oiga usted señora puta mujer de tantos parpajos la travesía del coño no te sube mi carajo eso queda contesta yo y eso no va a ser bonica eso es muy precioso que es muy precioso antigua mes es una curiosidad que yo tinc ahora hay muchos métodos para que las dones no se queden embarazadas pero que fa 60 años por ejemplo que es lo que se utilizaba o no se utilizaba res res cuando venía eso se quedaba de la puerta fuera que lo tenia más fuera pero no había ningún otro método ni ningún medicamento o una herba o algo así no, 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 no a mí con dones igual superbativos estaba en igual cara claro, claro el material era ya más gros ya no estaba en fin no, 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 no claro, no era tenía más fuerza le fue más mal a la dona le fue un os de goma no era igual hasta muy fuerte hasta muy fuerte hasta muy fuerte más fuerte y más fuerte y más allá lo fue en casa ahora lo fue bien pero no era una cosa así era yo era la puerta que la la tercera me tocaba y estaba los brazos así y entre los cantores y entre los cantores y los criados chiquillos había mucha fam y la familia y se enfería si se volía y en tocar ya estaba fote ya cago la puta madre yo estaba yo estaba fregit mi hermano estaba yo con el oro que con pases los años hay que ver des años que han pasado pero así no hay todo claro había muchos chiquets si se volía se se fes y aquí está se nena cuando batitjaven los chiquets los batitjaven ahí en la iglesia esa fío por la iglesia y cantaban o algo así para que tiráven confituras o diners a dins que dien el que no tira confitura que se le muiga la que le atura o deixar entrecà ahora no sabeu res d'això no ahora ahora que no hay de toda abundancia ni ha hagut de casa y había cine allí fent cine sí pero usted se en recorda de las primeras voltas que van a hacer cine allí y a dónde se fea el cine o el cine de las patasines donde tenes la moneta molts años por 7 años el cine el cine y usted en quina dressa del 1964 y qué se en recorda usted de esas películas yo no n'enaba poco no era poco porque no tiríem una moneta pero no va a gent de la fama, sí, claro, claro. Ahí va caure en un... en una... ah, no, pero esto va ser en otra escuela, sí, de Mare de Déu. Una Mare de Déu de Rifaben, en Pujimestre tocava en Pujimestre. Una Mare de Déu. I la té una germana. La germana ja té 90, éste. Ja plou, ja neva, ja ensigna la figa a l'abuela. Ja plou, ja neva, ja s'ha robat que la figa a l'abuela. Ja n'hi va, ja plou, ja s'ha alça la figa, és una cosa ací, a l'abuela. No, ésa no. La de, ja plou, no sé què, caragols. Ja plou, caravira i caragols, ja plou, caravira i caragols, ja plou, caravira i caragols, ja plou, caravira i caragols. Ja més, ja, 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 ja. Acabarà, que l'Atenasa li t'entrega. Ja riu més? Ja me'n recorde, ja. Ja plou, caravira i caragols. Ja me'n recorde més. Aigua... Ah, sí, aú i a la pila i aú i a l'apau. Ja plou, caravira i caragols, ja aú i a la pila, ja aú i a l'apau. Eh, olé, muy bien. El nom de vostè i els apellits. Ah, pues a mi, en Santa Pola, el señor Montes. Sí, però el nom de vostè i els apellits. Manuel Amorós Molina. Allò és el Cap Morós. I l'any que va naixer? Mira, el 2004. Manuel Amorós Molina. El Montes. Eh, eso és. Eres.